Bueno, buenas noches a todos. Creo que es una grandísima historia, ¿no? Una grandísima historia de equipo, de filosofía, de creer en un estilo de juego y de llevarlo al máximo y al límite y creyendo al 200% en ello. Creo que el trabajo del equipo ha sido increíble, encomiable. El equipo ha ido picando, picando todo el partido. Hemos hecho una buena salida a pista, la gente muy metida, muy concienciada, muy queriendo saber lo que queríamos hacer, muy participativos todos en todas las acciones y muy trabajo de ataque de equipo y creo que cerrando bastante bien el aro, ¿no? Sobre todo en los primeros cinco minutos. Al final sabes que llega Alicante, que tiene un potencial increíble y Pilepí, la verdad es que la primera parte ha estado excepcional, ¿no? Hay un momento que no hemos sido capaces de pararle de ninguna manera y eso en algún momento nos ha minado un poquito la moral en cuanto a no obtener el premio. Después de un muy buen trabajo durante 20 segundos, 19, 22, no tener ese premio final, ¿no? Ha habido un momento que nos ha hecho dudar, ¿no? Pero creo que el equipo iba en buena línea, especialmente en la faceta que a todos les exigimos, ¿no? En la de compromiso defensivo, ¿no? Y eso nos ha llevado a llegar al descanso y al vestuario con la sensación de que estábamos haciendo un buen trabajo, que teníamos que mejorar algunas situaciones en las que nos hemos precipitado, especialmente en ataque tras buenas defensas, ¿no? Otra vez, ¿no? No conseguíamos ese premio, ¿no? Ahora era el contrario. Conseguíamos el premio de recuperar un balón, conseguíamos el premio de forzar tiros en los últimos segundos, pero desperdiciábamos buenas situaciones de transiciones ofensivas, ¿no? El tercer cuarto ha ido hoy un ativo ahí de vuelta a las andadas con algunas situaciones al inicio que nos ha costado arrancar, ¿no? Nos ha costado arrancar. Hemos estado muy… Hemos tenido un ritmo muy alto, ¿no? Teníamos a Jorge que lo intentaba, pero no acabábamos de encontrarnos esas posiciones liberadas, abiertos y ellos han apretado muchísimo las líneas de pase y nos ha costado la circulación de balón, ¿no? Pero luego en el tercer cuarto hemos podido defender y rebotear y a partir de ahí hemos sido capaces de correr. En cuanto hemos sido capaces de correr, hemos llegado a las esquinas, hemos tenido posibilidades de hacer buenos tiros y hemos roto en un momento el partido, ¿no? Pero bueno, aún así sabes que Alicante se iba a meter, ¿no? Y así lo ha hecho. Luego al final, bueno, hemos tenido la templanza de los tiros libres, la tranquilidad, el pozo que nos da jugadores con experiencia como Manu y el saber estar para esos dos minutos finales, digamos que respirar un poco, estar seguros de que el trabajo se estaba haciendo bien y terminar con una victoria increíble, una victoria de mucho mérito, una victoria de equipo en la que si todos seguimos un mismo camino al final conseguimos cosas tan bonitas como hoy, ¿no? Decía ahora abajo que a lo mejor no ha sido el partido más bonito, más vistoso que podemos realizar, pero para mí ha sido un partido precioso. En cuanto a esa capacidad, esa eficiencia de entrega del equipo creo que ha sido encomiable y no puedo decir nada más, ¿no? Aparte de ahí, pues la afición ha estado brutal, ¿no? Ha habido un momento en el que el partido se ha igualado y rápidamente ellos han metido a los jugadores, han metido a todo el mundo y han sido capaces de levantarnos en un momento de dudas que hemos tenido, ¿no? O sea, que es fantástico y aquí seguimos soñando con una ilusión increíble de conseguir otra victoria la semana que viene y seguir en este camino que, desde luego, que si trabajamos de esta manera y vamos sumando adeptos a la causa en ese vestuario, seguro que llegará alguna más. ¿Alguna pregunta? Sí, te hablabas en la previa de tres objetivos, competir, demostrar que estamos dando la mejoría del equipo en el último encuentro y resaltiros del resultado de la ida. ¿Cómo lo dejabas? Bueno, los tres niveles están muy altos de consecuencia, ¿no? Bueno, al final la ida nos dejó un sabor muy agridulce, ¿no? Porque dimos muy mala imagen como club, como equipo. Nunca es bonito ver a tu entrenador que se va descalificado por los motivos que fuesen y, bueno, teníamos esas pinitas ahí clavadas, ¿no? Pero no era una cuestión de vendetta, ¿no? Era una cuestión de que aquel día tocamos fondo y que aquel día nos hizo mucho daño, ese viaje de vuelta fue duro, esas situaciones, esas sensaciones de estar ahí sin poder estar con tu equipo son duras y ellos mismos lo pasaron muy mal también. O sea, que aquí todo el mundo sufrió ese día. Y, bueno, hemos conseguido la victoria, que era nuestro máximo objetivo, entonces, por eso digo, los niveles están muy altos en cuanto a la consecución de esos objetivos. Y después creo que el equipo ha demostrado una línea que gusta, una línea que atrae, un equipo que pelea, que lucha, que sigue creciendo. Hoy hemos conseguido dejar a un equipo con muchas facilidades para anotar en unos guarimos muy bajos, lo cual quiere decir que la gente hoy sigue con esa mejoría, especialmente en defensa, ¿no? Y esta disfrutarla, yo siempre digo lo mismo. Llevamos 14, me parece increíble, llevamos 14 y hay que disfrutarla muchísimo. La disfruto igual o más que la primera y el resto, ¿no? Creo que ha sido merecido. Es que Cáceres quiere baloncesto. ¡Ventí negros unidos son Cáceres! ¡Ventí negros unidos son Cáceres! ¡Ventí negros unidos son Cáceres!